También tu trabajo ha participado en cine en lenguas indígenas y en ese sentido quiero preguntarte ¿cómo es tu relación con la lengua? Sabemos que Guelatao es un pueblo zapoteco ¿y cómo es tu relación con la lengua? ¿y cómo incorporas este elemento dentro de tu trabajo? Digamos, el asunto de la lengua es como una tragedia colectiva compartida, ¿no? A mí me toca como muy claramente que como la historia familiar mi abuela obligó a mi papá a golpes a olvidar la lengua zapoteco entonces esa es la historia familiar la historia familiar es mi abuela le prohibió a mi papá y mi papá por lo tanto no lo ejerció o sea, lo aprendió y lo tuvo que hacer a golpes y entonces a mí ya no me toca aprenderlo pero sin embargo crezco en un contexto donde hay gente que sí lo habla todavía mis abuelos sí lo hablaban pero no me lo enseñaron entonces yo siento pues es una tragedia colectiva es una tragedia que además vivimos creo que como en diferentes etapas cuando eres chamaquito pues no es como que tengas así como la preocupación pues no, si no hay un adulto que te está enseñando palabras y frases y así pues básicamente no es como que tú lo vayas a buscar si luego vas a la escuela y tampoco te lo enseñan pues tampoco tienes las posibilidades como de encontrar ahí una pues un mecanismo de aprendizaje y si después sales del pueblo y fuera del pueblo pues se habla ya no se habla realmente o no encuentras gente que hable zapoteco pues sea mucho, mucho más difícil yo creo que pues en el caso de Tío Jim que hay muy poquito pero hay un poquito de zapoteco pues hay justo como que surgió dentro del material y pues era importante poderlo colocar pero más bien yo siento que más adelante en los proyectos que estoy desarrollando pues sí tengo como más consciente como ya, o sea como ya más grande pues también uno como ya es más consciente la preocupación de qué va a pasar si no aprendemos un poquito más de palabras o qué va a pasar si no hacemos la grabación de la lengua entonces sí se convierte como en una preocupación más grande y entonces hay la búsqueda ahorita como de construir las narraciones que puedan pues recuperar, grabar y dejar al menos en la memoria la lengua zapoteca, ¿no? es muy difícil en Guelatao en Guelatao se hablan en realidad cuatro idiomas o sea se habla el zapoteco, el mije hay gente que habla el chinanteco y se habla el español también son cuatro lenguas pero además se hablan como cuatro o cinco variantes del zapoteco entonces hay gente del rincón hay gente de Ixtepeji, gente de Ixtlán hay gente de Jaltianguis, ¿no? entonces hay un ecosistema lingüístico en Guelatao muy diverso, muy amplio, ¿no? que también hace irónicamente difícil que se perserbe el propio zapoteco, ¿no? entonces hay familias que sí están teniendo esa posibilidad de continuar con la lengua pero se da la lengua en lo familiar, ¿no? y son muy pocas tampoco son la mayoría entonces, pues es un reto el que tenemos como generación cómo vamos a tener una relación con el zapoteco saber, pues, qué zapoteco tendríamos que entrar en relación, ¿no? o si haríamos un zapoteco internacional para Guelatao una especie de zapoteco genérico, ¿no? pero pues es un gran reto lingüístico, pues, ¿no? porque, pues, digamos la variante local es tal vez la que menos se habla y hay otras variantes igual de diversas, distintas como ya sabemos entonces, pues sí, está complicado pero en definitiva pues hay una preocupación yo creo que más consciente de que la participación del zapoteco en las narraciones que haga más adelante pues tiene que ser importante, ¿no? Sí, sí, es súper interesante este tema en Guelatao, ¿no? este, pues, ese ecosistema lingüístico que mencionas, ¿no? Guelatao, este creo que es el el eslogan de Agenda Guelatao que dice el lugar donde se encuentran los pueblos, ¿no? y, pues, eso representa mucho también lo que pasa lingüísticamente con Guelatao, ¿no? Agenda Guelatao